¡Suscríbete al canal! A visitar a su madre, de California salió, pero no llegó con vida, un camión se atravesó, cerca de Gómez Palacio, la degracia le pasó. Dicen que dio varias vueltas, la Toyota en que le acaba, y su niña en las primeras, por la ventana volaba, su esposa muy mal herida, y Gerardo agonizaba. ¡Suscríbete al canal! El estado de grano, de negro se haya vestido, porque Gerardo García, se adelantó en el camino, 26 años tenía, así sería su destino. Quería tener un corrido, en vida para escucharlo, y no se le concedió, por eso voy a contarlo, si el del cielo me escucha, conmigo podrá cantarlo. Adiós Durango, mi estado, me traje el año atendido, a descansar para siempre, el sueño eterno te miro, solo le pido a mi gente, que nunca me eche al olvido.